Este episodio de Radiofición Puerto Rico es auspiciado por Icon America con su radio D-Star ID 4100 Alfa Este es Whisky Papa 3 Bravo reportando en vivo aquí desde el Hanford de la Montaña 2019, saludito a Isidro, lo extrañamos, pero estamos pendientes de su canal en WP4 November X-Ray India Live, dale like, suscríbete, no digas que no, tenemos por aquí a Mr. Luis RP4 Radio América que vino hoy a visitarnos, Luis dame tu experiencia aquí en el Hanford de la Montaña 2019 Claro que sí, la actividad está muy amena, bastante llena, esperamos recibir más invitados radioaficionados de toda la isla para que disfruten de este evento que está quedando de show, así que ven para lares para que disfrutes acá del net de la montaña Como digo yo, date la vuelta porque vamos a negociar Oye Luis, tienes proyectos nuevos, me dicen que por allá arriba en el área tuya hay mucha fiebre de DMR, cuéntame un poquito de eso Claro que sí, en la zona metropolitana hay muchos compañeros que están trabajando ahora DMR y la fiebre se dirige a eso, así que esperamos ver más compañeros trabajando los diferentes formatos, DMR, C4 y entre otros adelante Seguro que sí, he visto, creo que es KP4, Charlie Alpha, creo que va a montar dos repetidores en la zona oeste, o sea que vamos a estar pendientes, vamos a estar próximamente adquiriendo un equipo, pero que no sea Baufén, ¿verdad? No, no, bendito, que no sea Baufén, esperamos que todos los muchachos entren a estos sistemas para que puedan tener nuevas experiencias y disfrutar de los nuevos conceptos, así que esperamos algún día escuchar la KP4 net en DMR Que debo decir, comienzoom, nada personal con los Baufén, tenemos dos o tres rarecitos Baufén son buenos, pero en DMR queremos otra cosa, seguiremos informando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, saludos, esta es la NP3 Romeo Sierra Ricardo desde Isabel Estamos por acá en el Gran Han-Fest de la Montaña Estamos aquí Yo tengo unas antenitas aquí para la venta Esta antenita Es la famosa J-Pol Hecha por mí Ya que mucha gente Muchos radioaficionados Desconoce de la famosa J-Pol Y ahora le vamos a dar Unas especificaciones Ok, sí, mira Esta J-Pol es Para dos metros Para los Murs Esto es para los 70 centímetros Y hasta para los MRS Yo la hice con un amigo mío Yo soy NP3 Romeo Sierra Entonces mi amigo Se llama Poli Y él lo que hicimos fue Que cogimos, sumamos y restamos De una antena de los Murs A una de radio aficionado Y en GMRS tiene 1.1 En 70 centímetros tiene El 70 centímetros Que es la pequeña Tiene 1.1 En los Murs tiene como 1.2 1.1 Y en los aficionados puede tener 1.2, 1.3 que es una expérdida Muy buenas tardes Saludos Está la NP3 Romeo Sierra Buenas tardes Dios me lo bendiga Y me consigue en el 939-273-8107 Dios me lo bendiga Esto es un agradecimiento A Radio Aficion Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es lo que nos dejó María, que es caoba y la madera. Madera de caoba, madera puertorriqueña. Tristemente pasó el huracán, pues la desgracia de uno, felicidad de otro. Tiene ahora material para trabajar. Eso está bueno. Y esto es en vivo para Radio Afición Puerto Rico. Y esto es en vivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.